Hola, hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video les voy a mostrar las compras que realicé en la tienda de Bodega Horrera. Voy a ir también mostrándoles los precios y el costo total de lo que pagamos. Bueno, el shampoo Caprice, la botella rosa que está allá, me costó 27,10 centavos. El Caprice, la botellita verde, ese fijador para pelo, me costó 34,90. Las bolsas de chocolate pues tuvieron varios precios. El Grat Baloo, por ejemplo, me costó 19 pesos y el otro que dice Don Gustavo, ese me costó 21,90. Las sopas, compré cuatro bolsitas de diferentes tipos de sopa o de pasta, esas tuvieron un costo de $7.50 cada bolsita y el espagueti lo mismo, $7.50 cada paquetito de espagueti. Las bolsas de basura costaron 19 pesos y el jabón para manos también compré tres bolsas de jabón en polvo de esta marca Bolt y cada bolsita costó 18 pesos. En esta ocasión pues no quise traer jabón líquido para ropa, entonces compré el de polvo. El paquete de papel con 18 rollos, ese me costó 85 pesos y las hervituallas me costaron 15 pesos. Siempre compro esas marcas y la verdad es que me han salido muy muy buenas. En el caso del papel de baño me alcanza perfectamente para un mes. Es el limpiador multiusos de la marca Fabuloso, me costó 15 pesos y también el aceite, ese es de la marca igual, Grat Baloo, en esta ocasión traje de soya, traje dos botellas, esas me estuvieron costando 25 pesos cada una. El jabón para trastes de la marca Eficaz, ese me costó 38 pesos. Ese paquetito de un producto, es como un producto lácteo que pues ayuda supuestamente a controlar un poco la gastritis, me costó 32.20, trae 5 botellitas y el paquete de danoninos que trae 6 piezas, me costó 28.90. Compré dos paquetitos de galletas Oreo, uno ya mi hijo se los había comido pero cada paquetito me costó 16 pesos. El jabón de baño compré tres piezas, me costó 9.70, siempre compro de esa misma marca y de ese mismo pues se puede decir que aroma. El caldo de pollo me costó 15 pesos con 10 cubitos. Ese cereal de la marca también, Grat Baloo, se los recomiendo mucho, sabe muy rico, está muy bueno, es de trigo y arroz. Ese me costó 29.90 y la verdad es una caja grandecita. Ya lo hemos comprado en varias ocasiones y la verdad sí nos ha gustado porque es un cereal ligero. También estuve comprando algunas piezas de bolillo, esas pues eran ocho piezas pero ya habíamos agarrado tres piezas, algo así. Y ese que es un acondicionador para pelo, ese se lo compro a mi hija porque ella es la que lo utiliza, ese me costó 18.50. El pan tostado, en esta ocasión compré del integral, ese me costó 39 pesos, es del grande. Esas dos, esa bueno, esa mantequilla me costó 23.50, es una barra algo grandecita. Esas dos latas de atún son de la marca Tuni y son en agua, cada lata me costó 12.90. Igualmente pues esa es por lo regular la marca que yo compro pero compro poco porque no consumimos mucho atún. Ese paquetito de grenetina me costó 12 pesos, esos creo que son sobrecitos, la verdad es que es la primera vez que los compro, mi esposo los compró porque los va a utilizar, ese sazonador para carnes me costó 21.50, bueno ese lo utilizo para cuando hago pechugas o bistec, alguna carne y la verdad le da muy buen sabor. Esos sobrecitos de gelatina ahora traje de esa marca, compré dos de piña y dos de limón, me costaron 9.20 cada sobrecito y pues como ahorita hace calor por lo regular trato de hacer más seguido gelatina. El paquete de pan tostado tuvo un costo de 23 pesos. Esas galletas saladas de la marca Gradvalu tuvieron un costo de 16.50, trae tres paquetitos y el paquetito de galletas marías me costó 25 pesos, también trae tres paquetitos. El paquete de servilletas que también siempre compro de esa misma marca me costó 21.40 y también me alcanza para todo el mes. Compré esa botella de cloro y tuvo un costo de 8.50. Pues estas fueron las compras del súper, aquí se me olvidó sacar del refrigerador para mostrarles que también compré un cuarto de jamón de pavo que me costó 30 pesos y también compré 25 pesos de queso de puerco porque llegando iba yo a preparar unas tortas para desayunar, pero como guardé en el refrigerador eso pues se me olvidó sacarlo. Y también compré una caja de leche que me costó 228 pesos, pero igual como ya la habíamos dejado abajo de donde guardo la despensa pues se me olvidó tomarle foto o grabarla. Y bueno, aquí compré también en el mercado algunas cosas que me hacían falta, un kilo de huevo que me costó 28 pesos, últimamente el huevo ha estado muy caro. Compré también ese paquete de tortillas de harina que me costó 16 pesos, un cuarto de queso Oaxaca, bueno así yo lo conozco y ese me costó 20.50 y un cuarto de queso rallado porque compré unos elotes, se me antojaron unos elotes, es una docena de elotes. Y pues ya saben que los elotes pues llevan su mayonesa, el queso, por eso es que compré algunas cosas que me hacían falta para podernos comer un elote bien preparado en la tardecita. Y aprovechando que estaba ahí esa guaflera que me acababan de traer aquí a la casa porque esa yo la canjé por las ventas de Betterwear, ahí podemos ir canjeando algunos productos y yo había pedido esa guaflera ya desde hace como tres semanas y no me había llegado y ese día la chica me avisó que ya me la iba a llevar y pues ahí está mi guaflera. Aquí les estoy mostrando el ticket de compra y les voy a mostrar el total que pagamos. Y el gasto total que hicimos en ahorrera fue de $1,310.56, pues no sé si para ustedes sea mucho o sea poco, por lo regular es lo que gasto cada mes que vamos a surtirnos de esta despensa. Obviamente hay cosas que a lo mejor si se me llegan a terminar y no alcanza todo el mes completo, pero por lo regular siempre pues me es suficiente para completar el mes. Les pido que por favor me regalen un like y yo las espero en el próximo video. Cuídense mucho, que estén muy bien. Adiós.